Desde la Asociación de Municipios se cumplió con el taller dirigido a 16 alcaldes electos de la región, 14 de estos que hacen parte de ASO Municipios y 3 más invitados. Los mandatarios asignados para regir los destinos de sus entes territoriales en los próximos cuatro años recibieron capacitación de un importante número de organismos oficiales y de cooperación interesados en sacar adelante la región, brindando capacitaciones a los nuevos administradores territoriales. Aquí está la presencia de Planeación Nacional, la Cancillería, el Viceministerio de Aguas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otras instituciones. Estos se están dando a conocer los procesos que están avanzados en estructuración y gestión de proyectos y los que vienen para ejecutar. También se tiene prevista la presencia de todo el sistema de Naciones Unidas con sus agencias, buscando articular ideas para proyectar la región en el próximo cuatrienio. Hay un diálogo en este momento, la idea, por ejemplo, con Planación Nacional es que les muestre todo lo que es el kit, la metodología para construir... La primera acción de los alcaldes es la construcción del nuevo Plan de Desarrollo Municipal. El programa de gobierno debe traducirse en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal, se está hablando sobre ese tema, vamos a tener la Cancillería porque hay unos retos en la región en materia de población migrante muy fuertes, que los municipios no tienen como atender este tema de población migrante, va a estar la Cancillería, por ejemplo, y la idea, la función pública es la encargada de todo el tema de empalmes y todos los procesos administrativos. Yo creo que aquí está la institucionalidad que tiene que ver con el desarrollo de los municipios. González, Bucaracica y Tibú hicieron presencia en las reuniones, los cuales tienen serias intenciones de no quedarse por fuera, de los procesos que se adelantan desde la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Catatumbo y Sur del Cesar.